¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz y hoy vamos a desarrollar el tema Los Invitados al Banquete. Muy bien, en el libro de Isaías, en el capítulo 25, versículos del 6 al 10, ahí presenta la salvación como un banquete grandioso, como un banquete majestuoso al que nuestro Padre nos invita. Y dice así, preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte, un festín de manjares suculentos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todas las gentes. Palabra de Dios. Bien, desde la antigüedad y mediante símbolos fácilmente así, comprensibles, los profetas pues habían anunciado el cielo como nuestro destino definitivo, el destino definitivo de la humanidad. Ya mencionábamos en un programa anterior eso, precisamente, que nosotros no fuimos creados por Dios para venirle a pasar rico aquí en este mundo, destinados a este mundo y sacarle la vida, todo el máximo placer y etcétera a este mundo. No, nosotros fuimos creados por nuestro Padre Dios porque amó nuestro ser, nuestra imagen, antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Él amó nuestra imagen, nuestro ser y decidió crearnos. Pero repito, no para vivir en este mundo 60, 70, 80, 90 años, sino que creados para vivir con Él por toda una eternidad, creados para el cielo. Bien, nuestro mismo Padre Dios nos conducirá hacia ese monte santo que hablamos en el pasaje. También así lo expresa el Salmo 22, versículo del 1 al 6, que nos dice, el Señor es mi pastor, también se le conoce como Salmo 23, el Señor es mi pastor, me conduce hacia fuentes tranquilas, me guía por el sendero justo y habitaré en la casa del Señor por largos, largos días. Él es el que nos conduce, me conduce hacia fuentes tranquilas y me guía por el sendero justo. Él nos lleva de la mano todos los días. Para eso fuimos creados, para vivir con Él eternamente, que no se nos olvide eso, por favor. Y Jesús de mil maneras nos invita a seguirle. Hoy lo está volviendo a hacer otra vez, a través de este mensaje que estamos viendo, que estamos escuchando, pero el Señor no quiere que nosotros lo sigamos así, que lo sigamos en contra de nuestra voluntad. No, no, Él quiere que nosotros lo sigamos libremente, sin que nadie nos obligue, ni nuestra esposa, ni nuestra esposa, ni nuestros padres. No, Él quiere que lo sigamos libremente por puro amor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14, nos habla precisamente de este rechazo a la invitación del Señor. Ahí lo está claramente. Esta es obviamente más que una historia sobre un rey y un banquete. Entonces, léanlo, ya me van a entender, ¿no? Es la historia de la salvación. En este pasaje que les digo, Mateo 22, del 1 al 14, es la historia de la salvación. En que Dios manda reiteradamente a sus profetas, a sus pastores y personas que evangelicen con las buenas nuevas. Así como se llama este programa, ¿no? Pero algunas buenas nuevas, algunos sí las aceptan y otros no. No es cierto. Nos ha tocado a todos. Cuando hablamos de la palabra de Dios a los demás, algunos la escuchan muy placenteramente y otros, ay, no, 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 me vengas hablando de eso. A todos nos toca. Y nos dice entonces esta parábola, ¿no? Que según la costumbre, pues el rey, ¿qué es lo que hizo? Y eso envió, en primer lugar, en primera instancia, a sus siervos para recordar, ¿a quiénes? A los invitados. Ahí había una lista de los invitados, ¿no? Y decirles a todos ellos de que ya todo estaba listo para el banquete y que se les estaba esperando. A eso mandó a sus criados. Pero, ante la sorpresa del rey, los convidados no quisieron ir. Rechazaron el honor de la invitación. Y nosotros podemos decir, qué mal agradecidos fueron los esfuerzos. Todo de gratis, ¿no? Pero aquí cabe preguntarnos, ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo, también rechazamos al Señor siendo indiferentes ante una invitación que se nos hace para que asistamos a la iglesia, para que vayamos a un retiro, para que asistamos a un grupo de oración semanal, para que formemos parte de un grupo dentro de la parroquia, etcétera, etcétera. Y nosotros, fríos, indiferentes. Podemos concluir entonces que nosotros no somos nada diferentes a los invitados del relato, que no quisieron ir a la invitación del rey. Jesús, queriendo expresar y enfatizar, sí, el interés de nuestro Padre Dios con sus hijos, relato en la parábola que el rey volvió a enviar a sus servidores para anunciarles a los invitados que ya estaba todo preparado. O una segunda vez, una segunda vez. La gran bondad de nuestro Padre Dios se manifiesta en este pasaje a través de esa divina insistencia y en la exuberante comida que Él ofrece. Pero, ¿qué pasó? Los invitados no volvieron a hacer caso. En esta ocasión, pues, los invitados se fueron a sus tareas cotidianas. Dice la palabra que no se fueron a la labranza, otros fueron a sus negocios. Se fueron a sus tareas cotidianas. No destinaron tiempo para la invitación del rey debido, pues, a ese afán por cumplir con sus obligaciones diarias. Y volvemos a decir, ¡qué ingratos fueron! ¿No es cierto? Pues, hermanos, ¿no nos pasará igual a nosotros? ¿No nos pasará igual a nosotros? No, es que no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a misa, no puedo ir a mi grupo de oración, no puedo ir a hacer retiro, no puedo aquí, que allá, porque es que tengo que trabajar, no es que tengo mil mandados por hacer, es que tengo que cuidar a los niños, es que tengo que limpiar la casa, es que tengo que cocinar, es que tengo que lavar los platos, es que tengo que barrer y trapear, es que tengo que ir a pagar las cuentas a los bancos, es que tengo que reparar una gotera. ¡Ay! Y no encontramos tiempo para Dios en nuestra lista de quehaceres diarios. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, ni mucho menos para ir a misa diaria, etcétera, etcétera. Tal vez, algunas veces, le dejamos un espacio, pero allá, allá, al final de nuestra lista de quehaceres y tareas, ¿no? Siempre y cuando, siempre y cuando, le damos lugar a Dios, cuando hayamos terminado todos nuestros quehaceres y nuestras obligaciones que teníamos agendados. Sí, decimos, ah bueno, si termino esto, me va a quedar chance de ir a misa, si termino esto otro, me va a quedar chance de ir a mi grupo de oración, me va a quedar chance de orar, me va a quedar chance de rezar el horario, pero si me queda chance, ah ya, y volvemos a repetir, no somos muy diferentes a los invitados del relato, para nada, ¿no es cierto? ¿verdad? bueno, en otras parábolas, por ejemplo, la parábola de los viñadores, ¿no? la palabra de los viñadores, el dueño de la viña mandó a exigir algo divido, le dijo a los viñadores, bueno, ustedes siembren y todo, pero me dan mi parte, me dan parte de la cosecha, pero en esta parábola, no, en esta parábola, si ustedes la leen detenidamente, aquí no se les exige nada a cambio, se les ofrece todo, absolutamente, no se les pide nada, se les da todo gratis, y aún así, es rechazado, qué triste, ¿no? el Señor nos ofrece bienes inimaginables, y nosotros los hombres, en muchas ocasiones, no lo sabemos valorar, no lo sabemos valorar, ah, pero si valoramos mucho los bienes terrenos, ¿no es cierto? todo lo de aquí abajo, le damos un valor grande, ya me imagino que con mucha pena y tristeza, debió Jesús, relatar esta, esta parábola, ha sido la historia del rechazo, del amor a Dios, de nosotros, sus hijos, a través de los siglos, ¿no? y los invitados, pueden estar representados, hoy, por esos hombres, hoy en día, que están sumergidos, en sus asuntos, en sus compromisos, en sus afanes terrenos, y no tienen tiempo, para Dios, y cuando se les menciona, que el cielo les espera, reaccionan indiferentes, reaccionan fríos, como los invitados, de la parábola, ¿cuántos hoy, no hay así? hermanos, continuamos después, de esta pausa, la parábola, Hermanos, volvemos con el tema Los invitados al banquete ¿Qué nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? He aquí que estoy a la puerta y llamo Si alguno escucha mi voz y abre la puerta Entraré en su casa y cenaré con él Y él conmigo Palabra de Dios Se repite una y otra vez El interés de nuestro Padre Dios El afán divino Porque tengamos una mayor intimidad con él La cual pues tendrá su culminación En ese encuentro definitivo con él en el cielo Dentro de algún tiempo Quizá no muy largo Preguntas ¿Cómo ha sido nuestra correspondencia, nuestras respuestas A las mil llamadas A las mil invitaciones que nos ha hecho Llegar el Señor para tener una mayor intimidad con él? ¿Cuántas llamadas nos ha hecho el Señor a lo largo de nuestras vidas? ¿Nos hemos excusado, justificado así fácilmente Cuando él nos lo ha pedido, por ejemplo Que nos comprometamos con alguna actividad en la iglesia? Así mismo Nos sentimos nosotros Ustedes y yo responsables De hacer llegar A muchos hermanos La invitación divina O sea, la palabra de Dios Sobre todo Con aquellos con los que yo me relaciono frecuentemente Me siento responsable de hablarles de la palabra de Dios a ellos Nos interesa Y nos preocupa realmente La salvación De todos aquellos que conocemos Y lo demostramos Haciendo algo al respecto Es muy grave hermanos Rechazar la invitación divina Muy grave Vivir como si Dios No fuera algo muy importante en nuestras vidas Vivir como si ese encuentro definitivo con Él Está muy lejos Dentro de mucho tiempo Para que no merezca la importancia de vida La importancia de prepararnos desde ya Desde este momento Para estar con Él Para ese encuentro definitivo con Él Pero aquí vale la pena recordar Que el Señor Como dice la palabra Vendrá como ladrón en la noche Es decir, el Señor Vendrá sin avisar Ante la salvación No hay ninguna excusa Ninguna Ninguna que sea razonable Para no prepararnos con tiempo No hay excusa Para no prepararme desde ya Para la vida eterna Por mis negocios Por mi salud Por mi bienestar Por mis estudios Por lo que sea Hoy los pretextos Que algunos mencionan Para no acudir A las amables invitaciones Que el Señor les hace constantemente Para que se conviertan Para que transformen sus vidas Para que tengan una mayor entrega hacia Él Son iguales hermanos A las que nosotros leemos en la parábola Son pretextos Basados en preocupaciones Y afanes terrenos Como si lo de aquí abajo Fuera lo definitivo Qué pena Y qué tristeza Tan grande Nos debe de producir El comprobar Cómo muchos Por unas razones U otras Rechazan Tener ese trato íntimo Con el Señor Tener una mayor cercanía Con el Señor Y con esto Ponen en peligro Nada más Y nada menos Que su salvación eterna Dolor Preocupación Pena Nos debe de dar Todo esto Pero la pregunta es Nosotros Usted y yo Estamos haciendo Algo Al respecto Por estos hermanos Estamos haciendo Al respecto Por alentarlos Por advertirles Por hacerles Recapacitar Que el destino De su alma Está en juego Lo hemos hecho Hermanos Por lo menos Lo hemos intentado Hacer Pero el Señor Quiere que se llene Su casa Su actitud Es siempre salvadora Ir pues A los cruces De los caminos Y llamada A las bodas A todos Los que encontréis Y entonces Los criados Salieron a los caminos Reunieron a todos Los que encontraron Malos Y buenos Nadie Queda excluido De la salvación Nadie De esa invitación A vivir Con una intimidad Con Dios Nadie Está excluido Solo aquel Que se aparta A sí mismo El Señor A nadie Condena Cada uno De nosotros Nos condenamos A nosotros mismos ¿No? Ir pues A los cruces De los caminos Y llamar A la boda Son palabras Dirigidas también A nosotros A todos los cristianos Pues la voluntad Salvadora De Dios Es universal Si Abarca a todos Los hombres De todas Las épocas De todos Los tiempos Cristo En su amor Por nosotros Los hombres Busca Busca Afanosamente La conversión Y la salvación De cada alma Hasta el extremo De haber muerto Por cada uno De nosotros En una cruz Cada hombre Cada uno De nosotros Puede decir De Jesús Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Por amor A mí A mí Y esta actitud Salvadora Del maestro Debemos de imitarla Si hermanos Si deseamos Ser su discípulo Los discípulos De Jesús Debemos de Preocuparnos Por la salvación De todos De todos Conocidos Y desconocidos De todas Esas almas Del mundo Nos debe De importar Su salvación Y por la cual Debemos de pedir Constantemente Que nadie Se condene Señor Que todos Se salven Así debemos De incluir En nuestras Peticiones Los criados Saliendo a los caminos Reunieron a todos Los que encontraron Como a Jesús Repito Nos ha de interesar La salvación De todas Las almas El alma Del taxista Del que nos vende El periódico Del que nos atiende En la pulpería De la cajera Del supermercado Del médico Que nos acaba De extender Una receta El alma Del profesor Que nos imparte Una clase El alma De nuestro jefe Las almas De nuestros compañeros De estudio De trabajo Todas las almas Al igual que Jesús Nos deben de interesar Así debe ser Hermanos El Señor Nos surge A ir detrás De ella Con el mismo Interés Con el que Cristo nos tiene Para que nos salvemos Hemos de tener Nosotros También De querer Que se salven Aquellos A quienes Tratamos Todos los días Siguiendo el consejo De San Ignacio De Antoquía Lleva todo Sobre ti Como a ti Te lleva el Señor Hemos de interesarnos Para la salvación De nuestra familia De nuestros compañeros De trabajo De nuestros compañeros De estudio De quienes nos Encontremos diariamente Hemos de abrirles Nuevos horizontes Hemos de descubrirles A ellos La necesidad De tratar Cada día A nuestro Padre Dios A nuestro Señor Jesucristo Con confianza Hemos de animarle A ellos A ofrecer Sus trabajos Sus oficios No para ellos Ni para la glorificación De ellos Sino que para la gloria De Dios Hemos de ayudarles A que encuentren La raíz La causa De ese vacío Interior Que muchas veces Siente La gente Teniendo muchas cosas Se siente vacía Hemos de ayudarle A descubrir Donde está ese vacío Quien puede llenar Ese vacío Tenemos que hacer Algo al respeto Hermanos No nos podemos Contentar Con edificarnos Nosotros Y salvarnos Nosotros Y los demás Que se las arreglen No, eso no es cristiano Hermanos No es cristiano Nadie puede pasar Por nuestro lado De hoy en adelante Sin que nuestras Palabras Y nuestras obras Les hayan hablado Nadie Se deben de ir Edificados De alguna u otra Manera Después De que hayan tenido Un encuentro Con nosotros Porque Dios Hace su gracia A través de nosotros Nos utiliza Como sus instrumentos Nuestro deseo De la salvación Eterna Y de la felicidad Temporal De aquellos Que nosotros Apreciamos Los cuales No alcanzarán Fuera de Dios Lógicamente Nos debe de empujar A buscar La ocasión Oportuna O de crearla Para que con paciencia Le llegue Esa llamada Del Señor Y es que Tiene que Dolernos Su ignorancia Religiosa Su indiferencia Su visión Pobre Terrena Y falsa De las cosas De este mundo Nos debe De doler Y nos debe de doler Mucho hermanos Hemos de pedirle Entonces ayuda A nuestra Santísima Madre Recurramos a ella Hemos de recurrir A ella Para que Para que Nos enseñe A mirar A cada persona Con la que Nosotros nos topemos Diariamente No con indiferencia No Sino que Con el mismo Interés Y aprecio Con el que La mira Su amado Hijo Jesús Y de esta manera Entonces Interesarnos En la salvación De su alma Así es Pues bien Todos estamos Invitados A participar En el gran Banquete Que se celebrará En el cielo Hermanos Solo nos hace Falta cumplir Un requisito Del evangelio Claro que si Requisito Que el evangelio Lo pone Como algo Externo Que Pero que En realidad En las bodas Se da mucha importancia Y es el vestido Y el vestido Ese vestimiento Del que se habla Es la vida De la gracia Debemos De preocuparnos Siempre Por mantener Nuestra alma En gracia Siempre En todo momento Cuando sintamos Que hemos caído En pecado Mortal Debemos de Acudirlo Más pronto Porque no sabemos El día Y la hora Y ve Que no nos Sucede Como lo de la parábola Que sacaron Al que no venía Vestido Adecuadamente Es decir No estaba En la gracia De Dios Hermanos Si realmente Deseamos Conservar Si queremos Conservar La amistad Con el Señor Y así Compartir con Él El banquete De la vida eterna Bueno Entonces De hoy en adelante Pues No nos atreveremos A ofenderle Sino que Al contrario Nos esforzaremos Por ser cada día Mejores Amigos De Él Hermanos Los invitamos Para que nos Acompañen En el siguiente Programa Y recuerden Nunca Nos cansemos De hacer el bien Bendiciones Abundantes